¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sobre un 0,20 o una cosa así, que lo que hace es un relieve sobre el blank y eso evita que el hilo tenga contacto total y podamos lanzar nuestras ninfas. Esto es un invento, un truco que sacaron los pescadores de competición para poder pescar en todo tipo de situaciones. Bien bajo la lluvia, haya niebla, en zonas donde hay mucha humedad. Esto lo que hace es solventar ese problema, haciendo ya os digo que nuestro hilo pueda correr por las anillas sin ningún problema a la hora de proyectar nuestras ninfas. Yo lo que hago es hacer un pequeño nudo y proceder a hacer una espiral con el monofilamento hasta por debajo de los enchufes de la caña. Y luego lo que hago es coloco un trocito de cinta aislante negra por encima, entonces lo que hago es dar sobre la cinta aislante un poquito de barniz V. Esto lo que hace es que no tengamos que dar barniz V sobre el blank de la caña y si alguna vez queremos desanillarla o simplemente cambiar el anillado, lo único que tenemos que hacer es romper la cinta aislante y se va a despegar con el barniz V y la caña va a quedar tal y como estaba.